Hola, gracias a todos. Gracias por la oportunidad de presentar la red francófona de evaluadores emergentes. Soy el coordinador de los países emergentes y hablo desde la región francófona. Entonces, ¿hacia dónde se dirige nuestra red francófona de evaluadores emergentes? Primero hay que identificar que esta es una iniciativa mundial, un movimiento mundial que comenzó en el 2014. En aquel entonces identificamos la necesidad verdadera de establecer una red que pudiera brindar una respuesta hacia los evaluadores emergentes. De la misma forma buscábamos contar con una oportunidad como red para identificar estas situaciones. Entonces, en el 2014 surgió la iniciativa e identificamos la necesidad de establecer dicha red. Realmente se solicitó la iniciativa. Comenzamos, por tanto, con esta iniciativa, con el componente de las redes de evaluación. Desde el 2015 tuvimos la prioridad de acción. En ese momento, la se estableció el concepto de los jóvenes emergentes y a través de las BOPES comenzamos a trabajar con ellos. Esto tuvo lugar en mayo del 2015. Se lanzó la iniciativa de esta red. Se llevó a cabo la sesión plenaria y pueden ver aquí en esta imagen al primer comité de coordinación para la red francófona de evaluación. Tenemos a Bernard Gauthier desde el lado izquierdo representando la evaluación canadiense y de posteriormente a distintos miembros, incluido el vicepresidente, al igual que la red francófona. Este movimiento nacional se lanzó en 2015 y Eval Youth se lanzó a finales de 2015 también. El grupo de evaluación francófono se identificó en ese momento a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es nuestra visión como evaluadores emergentes francófonos? Primero que nada, queremos promover a los evaluadores emergentes y su lugar en la comunidad mundial. Tienen que encontrar su sitio y su importancia para poder compartir su visión y realmente contribuir. por lo tanto, identificamos la oportunidad de trabajar con ellos en las BOPES. Así ellos pueden encontrar su lugar, tanto en las asociaciones nacionales como en aquellas mundiales y regionales. Nuestra visión también es fortalecer las capacidades de los evaluadores emergentes. Esto significa que necesitamos contar con las contribuciones de capacidades que puedan brindar. Y finalmente, apoyamos el desarrollo profesional de los evaluadores emergentes francófonos profesionales. Este es un aspecto sobre su desarrollo profesional relacionado a sus actividades. Para resumir, desde 2015, ¿qué ha estado haciendo la red francófona de evaluadores emergentes? Representamos a 18 países francófonos. Contamos con 320 miembros. Aproximadamente, 73% de ellos son hombres y 23% de ellos son mujeres. Además, contamos con 21 puntos focales. Y nuestra estrategia es que dentro de cada asociación nacional, contamos con una persona que está ahí para representar los requisitos francófonos dentro de los BOPES. Estos son nuestros embajadores a nivel nacional para hablar a nombre de la red francófona de evaluadores emergentes. Por tanto, contamos con una voz que está contribuyendo a nivel nacional dentro de los 40 evaluadores emergentes. Y contamos con 832 seguidores en Facebook. Aquí pueden ver algunas fotografías de los miembros que están actuando operativamente. Contamos con una premisa, la cual es la cual surgió el año pasado en Marruecos, en Marrakech. E identificamos cuatro ejes prioritarios durante el periodo de 2017 a 2018. Estos son el fortalecer las capacidades de los evaluadores emergentes a través de webinars. Y la manera en la que se han llevado a cabo nos han permitido descubrir cuáles son las fortalezas de estos evaluadores emergentes para poderles apoyar. Además, contamos con la contribución a la comunidad global y a las redes. Es decir, trabajamos en el movimiento a través de mentorías, capacitaciones y nos hemos inscrito a las actividades de Evil Youth en todo el mundo, lo cual nos ha permitido formar parte de estas iniciativas de manera activa y masiva en este trabajo. Además, contamos con una plataforma, la cual es un enlace entre la demanda para la evaluación y la capacitación y la oferta, la cual no siempre se encuentra disponible en las áreas francófonas. Sin embargo, este medio nos permite estar al tanto de la demanda de la evaluación. Y finalmente, comunicamos nuestras actividades de manera masiva mediante las redes sociales, nuestros boletines, lo cual nos permite compartir contenido sobre los evaluadores en la región francófona. Entonces, como un grupo de trabajo, trabajamos en cada una de estas áreas, la cual nos ha permitido identificar ya a 89 voluntarios que están contribuyendo benevolamente al desarrollo de los evaluadores. Esta contribución permite que la voz de los evaluadores emergentes sea escuchada. Ahora, voy a presentar rápidamente nuestro comité de coordinación, el cual trabaja de manera voluntaria. Tenemos a Marie Gervais y Michelle Udrago, mi persona, somos los co-coordinadores. Y en cuanto al fortalecimiento de capacidades, contamos con Fiatru e Idrisa. En comunicación tenemos a Saturnin y a Miltiad. En la inserción profesional tenemos a Inesia Sana. Y en la comunidad mundial tenemos a Marion y a Papa Suleiman. Quiero agradecer en este momento a todas las personas que han trabajado de manera voluntaria en el comité de coordinación. Ellos brindan su tiempo sin ningún tipo de retribución y lo hacen de manera muy alegre. Por tanto, quiero agradecer a todos aquellos que forman parte de esta labor. Ahora, algunos de nuestros logros por parte de la red francófona de evaluadores ha sido que hemos podido beneficiarnos de este proyecto. De hecho, en el 2016 tuvimos un proyecto con las BOPES en países emergentes. Y lo cual agradecemos. Además, fuimos capaces de actuar con diferentes actividades en el área francófona. Lo cual nos ha permitido identificar las diferentes actividades emergentes y a los distintos evaluadores en los distintos entornos francófonos. Además, hemos podido identificar las fuentes de evaluación en inglés, dado que hay muy poco material en francés. Por tanto, también hemos estado trabajando en la traducción de algunos documentos de evaluación para que estos recursos estén disponibles. Además, durante la conferencia de la Asociación de Evaluación Africana AFREA, se organizaron dos paneles a favor de los evaluadores emergentes en Kampala. Aquí se compartieron varios pilares sobre la experiencia, las capacidades y el desarrollo de los evaluadores. Además, identificamos las iniciativas y los prospectos en un entorno más mundial a fin de promover a los evaluadores emergentes. También hemos podido identificar un acuerdo, una alianza, que es con una organización PIFED basada en Canadá. Hemos podido recibir 13 subvenciones para poder apoyar a los evaluadores emergentes en cuanto a su desarrollo internacional. Y esto se llevó a cabo aquí en Quebec. Este fue un gran logro para nosotros. Esta alianza actualmente continúa para el apoyo de los evaluadores emergentes. Por tanto, también quiero agradecerles. Además, identificamos temas para el desarrollo de esta labor. Es decir, contamos con encuestas, las cuales nos permitieron a comenzar a planear nuestras actividades para el 2018. Esto a fin de planear nuestros webinarios y nuestras conferencias. Y además, también podemos identificar evaluadores emergentes. Por ejemplo, en Senegal, contamos también con un Comité Nacional de Evaluadores, también en Marruecos. Tenemos otro comité para la Sociedad de Evaluadores Marroquíes y también en Nigeria. Entonces, estos son resultados los cuales podemos percibir para identificar lo que estamos haciendo actualmente. Como podemos ver, nuestra labor continúa. Continuamos promoviendo esta evaluación. Buscamos el continuo, el flujo continuo de información a partir de nuestra red. Y aquí tenemos algunas imágenes de nuestras actividades. Tuvimos la conferencia de la Asociación de Evaluación Africana en el 2017. A los voluntarios del PIFED. Y tenemos a los distintos pilares para los evaluadores emergentes. Cada fotografía muestra la serie de actividades que hemos realizado. Y la forma en la que estos evaluadores emergentes han podido participar. Ahora, ¿cuáles son nuestras fortalezas? En cuanto a los evaluadores emergentes francófonos. Antes que nada, tenemos un sólido compromiso. Existe una voluntad con estos evaluadores emergentes. Ellos realmente están interesados en las actividades y pueden continuar con su desempeño. Además, contamos con una diversidad y riqueza de pericia por parte de nuestros miembros. Algunos tienen capacidades de tecnologías de la información. Y hemos podido identificar básicamente cuáles son sus habilidades para poder dirigir esas habilidades a nuestro trabajo. Además, hemos tenido esta alianza con Evaluación y en el foro global pudimos presentar esta iniciativa. Como es el caso del día de hoy. Presentar lo que estamos haciendo ante todo el equipo de Evaluación. Esta es una alianza ganar-ganar, la cual sigue desarrollándose. Actualmente, los desafíos son que no contamos con un donador. Este es un desafío para poder implementar nuestros programas, dado que realmente requerimos un apoyo financiero. Además, está la cuestión del reparto geográfico de nuestros miembros. Es decir, no están divididos equitativamente y la conexión, por si tanto, no siempre queda clara. Ahora, nuestras expertivas buscan reforzar la colaboración con las redes emergentes. Y esos ciclos son el futuro de la evaluación. Juntos vamos a construir un mejor mundo. Seremos capaces de lograrlo. Gracias. Esto es lo que tenía que decir. Te regreso la palabra, Sofía. Gracias, Michelle, por compartirnos tu experiencia. Sí tenemos un par de preguntas, sin embargo, no tenemos suficiente tiempo. La primera pregunta es, ¿cómo es que la red de evaluadores francófonos trabaja en la toma de decisiones en Francia? Esta red es una red de recitos para formar parte de la red. Por ejemplo, ¿los evaluadores emergentes deben formar parte de sus BOPES para formar parte de esta red? Otra pregunta. ¿Tienen alguna necesidad para desarrollar el plan de acción de su red? Y hay personas que preguntan, ¿cómo es que podemos involucrarnos a partir de nuestros diferentes países y ubicaciones? Te regresaré la palabra y voy a copiar y pegar estas preguntas en tu chat privado. O, si es necesario, puedo repetírtelas y me lo haces saber. Muy bien. Gracias, Sofía, por estas preguntas. En cuanto a la pregunta sobre las necesidades de evaluación, sí, hemos hecho una evaluación, como mencioné en mi presentación. Llevamos a cabo encuestas, las cuales nos permitieron descubrir cuáles eran las necesidades en cuanto a nuestras actividades. Esto sí lo hemos hecho. Para la toma de decisiones en distintos países, contamos con grupos que trabajan para implementar nuestras actividades. Sin embargo, si buscan formar parte de una red de evaluación, simplemente necesitan entrar al sitio web rfe.org, en donde van a poderse registrar y van a poder volver miembros. Es gratuito y se pueden volver miembros directamente. Ahora, no es necesario formar parte de una BOPE, de una organización voluntaria. Sin embargo, sí los incitamos a hacerlo para ser un miembro a nivel local, dado que ahí es donde se puede continuar trabajando con las capacidades. Creo que eso es lo que puedo mencionar ante las distintas preguntas que se me hicieron. Es gratuito. No se requiere un pago para formar parte de este grupo francófono. Su membresía es libre de costo. Si gustan, puedo enviar el enlace en el chat. Gracias, Sofía, por estas preguntas. Gracias. Gracias.